Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Lisbeth Rodríguez y el día de hoy nos venimos a la playita de noche a casar a todas esas parejas infieles que están por ahí. Así que acompáñenme a ver a cuántas parejas logramos premiar el día de hoy. Amigos, a esta vez sí me voy a pasar de lanza porque todavía ni han comido y ahí voy. ¡Corran! Amigos, ¿qué onda? ¡Ey, se ven bien buenos esos hack dogs! ¿Van a comer? Pásenle, pásenle. Ah, sí, para adelante. No, no, yo vengo con ustedes. ¿Cómo están? Ah, dime. Ah, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. ¿Son pareja? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un año. ¿De qué manera? Ofreciéndoles dinero para demostrarle a su pareja que les son fieles. ¿Quieren jugar conmigo? Que ella te enseñe en su celular. ¿Vamos? Pues sí. Pero yo sí te estoy fiel, o sea... Por eso, pues sí, ¿qué? No, pero pues, o sea, ¿me trajiste a cenar? Les voy a dar $300 y $300, o sea, $600 pesos ahorita, así, rápido, inmediato, en cash, sí. No, sí, que tienes que esconder, Mari, ¿no? Anda, le enseñas. Te lo enseño, pero después va el de lo que? Y yo, se la clave. Los dos me lo van a enseñar. ¿Qué quieres ser primero, Messenger o WhatsApp? No, no manejo. No, WhatsApp sí manejo. El Messenger ahorita no se lo vengo manejando, joven. Ok, va, vamos a ver WhatsApp, a ver qué encontramos aquí. ¿Quién es Rosa? Una amiga. ¿Amiga de dónde? ¿Y por qué te dice hola? ¿Quién es Sandy? Sandy es otra amiga. ¿Y por qué te dice, ando bien rosada y me duele? Vine a checar si no me pegaron algo, o traigo inflexión. Y ella le dice, ándele, sígale cogiendo, mensa. Pues es que son intimidades de ella que me tienen la confianza de contarme esto. Y yo aquí ventilándola. ¿Quién es Arturo? Arturo, él es un productor, un amigo. ¿Y por qué le mandas fotos tuyas? Ah, lo que pasa es que me estaba haciendo un casting. ¿Tú lo conoces? Sí. Ok. ¿Jan? Él es una amiga. Amiga, mujer. Ok. Mary, sí. Ey, 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 ey. Yo te vi borrando algo ahí. No lo dejes que borre nada, eh. ¿Me lo presto? Sí, sí, dáselo a la Mari. No, ahorita sí, gracias. ¿Papi quién es? Mi papá. ¿Segura, sí? Sí, es mi papá. ¿Quién es Flores? Es una florería. No, aquí no dice florería, dice flores. Le puedes revisar y me manda las flores. Ah, sí, es una florería. Pues aparentemente no hay... ¿Eh? Mejor así, ya estoy. No, deja que le siga, o sea. Ya le hiciste, ¿no? No tenemos nada. Comamari es la comadre, ¿no? Sí, es mi comadre. Ok, pues realmente no hay archivados. Dices que no tienes messenger, ¿verdad? No. ¿Por qué? Pues aquí no... No quiere evidencias. No, quedamos en un acuerdo en que no íbamos a usar... Yo también no tengo messenger. Messenger ni Facebook, por lo menos. Super. Ok, te ofrezco entonces 200 por tu WhatsApp. No. Ah, entonces, ¿qué sigue? Fotos. No, la verdad no. No. No se las voy a enseñar a nadie. No, ya nos tenemos que ir ya, la verdad. ¿Qué tienes que ocultar? No, nada. ¿Qué es eso? ¿Una chichi? No, es un accidente. ¿Qué? De un accidente. Casi no tiene fotos, Mari, aquí, ¿eh? No, la verdad no. Pues no, pura familia. Pura familia. Ok. Pues no hay nada, amigos. A ver las fotos del WhatsApp. ¿Puro licuado aquí? ¿Estás a dieta o qué, Mari? A ver, cuéntanos. Ah, claro. Recomiéndame un licuado, Mari. A ver, o sea, tú dices que no tienes messenger ni Facebook. Pero aquí hay fotos de Facebook y de messenger. Era cuando lo tenía. ¿Y hace cuánto que lo tenías? Hace como seis meses. Aquí, sí, es la verdad. Mari, lo desinstalaste porque aquí la fecha dice 13 de octubre. No. Vea, me quieres ver la cara, Mari. No, en verdad que no. Pues igual, ya lo estoy revisando, o sea, no tengo nada. Pues sí, no hay nada. Pero de seguro, ahí lo tienes oculto el Facebook. Manifiéstate. Bueno, voy a confiar en ti, Mari. Aquí está. ¿Qué, quieres ver algo más? No. ¿Seguro? No. ¿Le tienes mucha confianza, David? Sí. ¿Del 1 al 10 cuánta confianza le tienes? Un 11. Muy bien. Entonces ahora sí, te ofrezco 100 a ti por tus mensajes de WhatsApp. Lo dijiste 300. Va, dame tu teléfono. Pero ya no trae carga. Ay, David. En serio, en serio. No me vengas ahora con esto. ¿Por qué lo apagaste? Ya prendió. Pero no va a durar mucho. ¿Pero por qué lo apagaste? No se apagó. Es que ya no traía pila, en serio. Ya lo revisó, nada. Nomás quería uno. No, quiero los dos. No. Pues enséñaselo. No tiene nada que esconderme. No, así ya con eso, en serio, de verdad. A ver, David. Rapidísimo. Así, antes de que se me apague, David. Antes de que se me apague. Desloquea, córrele, córrele. Taxis, puro trabajo, puro trabajo. María, ¿quién es? Son clientes. Es que soy taxista. Ah, ok. Dalín. Mira, ya se va a pagar. O sea, sí, ya se va a pagar. Déjanos que nos revisten. Ya lo está revisando. ¿Qué haces ya descansando, hermosa? Sí, mi amor, ya descansando. Ahora me vendrás a visitar. Estás ocupada. ¿Quién es? ¿Quién es ella? Es que mi compa me puso. No, te estoy... No. ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, explícanos qué. Es que un amigo me prestó el teléfono para mandarnos a... Ay, ¿cuál amigo? Ok, dime, ¿cuál amigo? Oye, ¿él te lo escribe de tu teléfono? No. Estás ocupada, ¿no? Para ti nunca. Son reenviados, son reenviados. ¿Dónde dicen reenviados? Ahí, son reenviados, entiendo. Dice ella, invéntale que vas a salir con tus amigos o no lo sé, como las veces que ya lo has hecho, bebé. Pero no es mío esa conversación. Dice, neta, no puedo, pero igual déjame ver qué puedo hacer, ya te extraño. ¿Qué te pasa? Yo no soy Dalín. No, me dejas tu café aquí. Y la vas a manchar a la mano. ¿Qué te estoy hablando? ¿Quién es Ketuchis? ¿Quién es? Mi hermana. ¿Sí? ¿Ella? Ah, sí, ella sí. Ok. ¿Me vas a explicar? No te voy a explicar. ¿Quién es gorda? Es un camarada, es que así nos lleva. Ah, así le pones. ¿Gorda también le pones? No, no, no. Ok. Ya me lo pongo. No, 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 no. No, pero ahorita te voy a dar el dinero. No, te voy a dar el dinero. No. Mira, dice, ya la... Ya no quiero leer. Ya le tengo miedo con sentirla, ya no. Déjalo que lo siga leyendo. Antes de que se apague. Ok. Aquí le manda fotos. Me marcas cuando subas el camión. No traigo saldo. Me sorprendes con esas fotos. Mira, aquí están ellos dos. Son fotos. Yo me lo presto. No, no, no. Entiente, no te va a dar nada. No, no. Se lo vas a emprestar. Es un fin de juego, entiende, entiende. No, se lo vas a emprestar. ¿Tú también qué te prestes? Yo no me presté. Tú empezaste, ahora terminas. Ok, aquí, pues es ella. ¿Quién es ella? No le voy a dar ni madre, ya. No. Vámonos ya. No, no me voy a ir. Se lo vas a enseñar. Ni te van a dar ni el dinero y estás haciendo mal. Sí, se lo voy a dar. Dame, dame el dinero. Préstamelo. Entiende, ahí quédate si quieres. No, me lo vas a prestar. Entiende, yo no voy a seguir. No. Me lo vas a prestar. No. Amiga, te voy a dar tu dinero. Entiende, ¿qué es? No, préstamelo. No, préstamelo. Dale, amiga. Préstamelo. No, préstamelo. Amiga, ten tu dinero. No, no. Préstamelo. Préstamelo. Mari, ven. Gracias, lo siento. Bye. Bueno, amigo, pues... Ay, amigo, tenía mensajes con una bien niña. De verdad. Así, súper chiquita. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ahí hay otra pareja. Corre. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Amigo, ¿por qué corres, amigo? Amigo, amigo, ¿a dónde vas, amigo? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Diez años. ¿Les gustaría jugar conmigo? Sí. Va, te ofrezco 100 pesos a ti porque me deje revisar tus mensajes de Messenger. Bueno, es que como dicen que el teléfono es sagrado, pues, pero sí. Va, vamos a ver qué quiere ver primero. ¿Messenger o WhatsApp? Pues, vamos al Messenger a ver qué hay. Vamos al Messenger a ver qué oculta aquí, Claudia. ¿Quién es Federico? Ah, un gran amigo. ¿Amigo de dónde? ¿Tú lo conoces? Sí. Claudia, Blanca, Alejandra, Petro, Nila, Octavio. ¿Quién es Octavio? Mi primo. ¿Sí? Sí, sí, el primo de ella. ¿Quién es Ponchito? Ah, hay un gran amigo de nosotros. Sí. Ah, bueno, aquí les estamos mandando saludos al esposo. ¿Víctor, quién es? Víctor es un amigo de lejos. ¿De dónde? De lejos. ¿De lejos? ¿De dónde es lejos? Del sur, de por allá. ¿Usted le conoce? Yo te he comentado desde él que tienen conversaciones y todo eso. Ok. ¿Omar, quién es? Omar también es un amigo de nosotros de la familia. Muchos amigos, Claudia, muchos amigos, ¿eh? Pues parece que hay muchísimas mujeres aquí y realmente los hombres que ya pregunté, pues... Lupillo, ¿quién es? Es un amigo. ¿Y qué fuese? ¿Lo conoces? No, pero Lupillo. Pues no decía nada realmente, solamente decía él como, oye, estoy en Delicias. ¿Por qué te avisaba dónde estaba? ¿Lo he visto o qué, Claudia? Claro que sí. ¿Y qué hicieron? No, nada. O sea, somos unos grandes amigos, ya. Te voy a creer, Claudia, ¿eh? Voy a hacer un sondeo rápidamente, a ver si encuentro corazoncitos, a ver si encuentro algo. ¡200 por WhatsApp! Claro. Va. Esa seguridad me gusta, Claudia, ¿eh? Con esa seguridad vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? ¿Que si no, eh? Sí. Porque ya llevan ¿cuánto? ¿10 años? 10 años juntos. ¡Guau! Y cuéntenos, ¿cuál es el truco para durar 10 años con alguien? La felicidad, la fidelidad, la comunicación. La confianza que le tenemos, que nos tenemos uno al otro. ¿Por qué tienes este guapo de fondo? Ay, es mi primo, lo amo. No, sí, es el primo. Ándale. Casi ni hay conversaciones aquí. Me siento timada como siempre. Pues no hay nada aquí. ¡Ay! Ok, ¿quieres hacer fotos? Sí. Va. ¡300 por las fotos, Claudia! ¿Sí? Va. Fotos de cámara. Ni hay fotos. ¿Y estas fotos están provocativas? ¿Se las manda usted o quién? Yo misma me las tomé. Así con el escotazo, la Claudia. ¿Y por qué? ¿Acabas de borrar las fotos o por qué casi no hay? Porque casi no tengo fotos. Acabo de agarrar ese teléfono. Pues sí. Me timó Claudia, eh. O sea, ni habían... Acabé el teléfono, no tengo mucho... Ni habían mensajes en WhatsApp. Ok, muy bien. Pues hacemos entrega de tu celular. ¿Qué se siente tener una esposa fiel? Te viene a gusto. Sí. Que puedo confiar en ella. Ok, Noé, te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de message. Ok, está bien. ¡Ea! La seguridad ante todo. Ay, están los mismos contactos casi que tiene Claudia. Reina, ¿quién es? Una compañera de trabajo. Gracias, amiga. Tú tan linda como siempre. Ay, le manda, ya sabes, las típicas cadenitas. ¿Alma? Una compañera del teatro. Todo bien, puras cadenitas sanas. ¿Quién es Monsecita? Una amiga. Ay, canijo, ¿quién es esa? Es una amiga. Tú ya sabes que es una compañera. Me dijo como que, hola, amiga. No, es como que... ¿Quién es Itzel? ¿Quién es esa? Es una compañera de trabajo. Como que muchas compañeras, ¿no? Aquí él le dice, me interesa. Y ella le dice, ¿qué tal, amigo? Buenos días, muy bien. ¿Qué número quieres cambiar a IT&T? Y él le dice, no, me interesas tú. A ver, dime. Ah, fue por levantar una plática, una conversación, abrir algo así. Ah, si así le ponemos, ¿no? Es en serio. ¿Quién es Cindy? ¿Quién es Cindy? Una compañera también. ¿Esa que te habla en la madrugada? Sí. ¿Eh? Sí, esa ella. ¿Esa que te habla en la madrugada? Sí, esa ella es una buena amiga. Mira, si ves aquí no dejan de salir corazones en toda la conversación. ¿Sí ves, ah? Que no paran. Explícame. ¿Por qué te habla en la madrugada? Porque se le ofrece algo y tengo que ir. Pero, ¿y por qué que no tiene marido? ¿O qué? Sí, sí, tiene marido, pero tú sabes que me dedico al transporte público y tengo que ir. ¿Quién es Coty? Una compañera también. ¿Quién es Lupita López? ¿Quién es Lupita? Una amiga. Le dice, oye, dame tu número de celular. Ya ves, me dejas en visto. Él le dice, perdón, estaba ocupada y ya le pasé su número. ¿Quién es? Dime. Compañera del trabajo nada más. ¿Que no es Lupita la vecina? Sí, es ella la vecina. ¿Y por qué te está hablando? ¿Qué quiere? Pues no, nada más como vecino. Él le dice, hola, buenos días amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y tu marido fue con su mamá y te dejó solita? Sí, en un rato viene. Dice, ok, ¿a dónde vas a querer ir a pasear? A ver, dime, explícame eso. Es que fue... O sea, ¿cómo salieron o cómo? Sí, sí salimos. Este, porque ella, pues, fue cuando tú te fuiste con tu mamá. O sea, que aproveches cuando yo me voy con mi mamá porque está enferma y te vas de canijo. No, ella me habló y me dijo que ocupaba dinero, entonces yo ocupaba que me limpiara la casa, que todo eso. A ver, porque aquí le dice, ajá, hasta arriba y si estás dispuesto a trabajar, pues yo te podría apoyar con tus gastos. Y luego más abajo hay mensajes donde le dice como que gracias por lavar mi ropa. Ok, a ver, déjame entiendo, porque estoy leyendo aquí, le mandó un pergaminote aquí, donde le dice pues que se sentía muy solo, que no se quería hacer el de comer, no sé qué. Entonces ella le empezó a contestar ahí que pues yo puedo ir, falleció un tío, también estoy deprimida, ya sabes que mi esposo me maltrata y me deja, no sé qué. Y él le da su pésame por la pérdida de ser un querido. Entonces ella comenzó a ir a su casa. Ok, aquí hay mensajes donde le dice como vente hoy, pero vente en una faldita. Explícame eso, cabrón. Ella fue a limpiar tu casa. Sí. Y tú le decías que fuera como faldita. Explícame eso. Yo otra vez fue y se me antojó ver la faldita nada más, pues no pasó nada. ¿Pues no que me querías tanto? Pues te quiero, realmente te quiero. Si me quisiera no me hicieras esa pendejada. Pero nada más fue porque me sentía solo. Eres un cabrón. Ok, aquí ella le dice, ya se fue mi marido, voy a tu casa, te voy a hacer de comer. Bueno, si quieres como leerlo porque está como que súper fuerte. ¿Te revolcaste con ella, cabrón? ¿Eh? ¿Te revolcaste con ella? No, no pasó eso. ¿Cómo que no? Mira lo que dice, lo que puso. Que la había pasado muy bien contigo. Pues sí, pero no, no es lo que tú piensas. Y estoy en mi casa. No pasó esto. Los vamos a divorciar, ¿eh? No, mamá. Los vamos a divorciar. Espérate. Y olvídate de tus hijos. No, espérame. Ey, ey. Traigo su celular aquí. Oye, amigo, ¿qué pasó con la vecina? No sé, nada más. Ella fue conmigo, me permite alcanzar a mi esposa. O sea, sí, pero porque, o sea, sí le pusiste los cuerdos con la vecina. No. Amigo, pero yo vi las fotos ahí, vi los mensajes de que... Pues sí, sí, sí le pusiste. Amigo, pero ¿por qué en su propia casa? No supe hacer. Ay, amigo, pues ojalá te perdonen, pero sí te pasaste, amigo, ¿eh? Voy a ver si le alcanzo. Pues, bye. Bye. Amigo, no inventes. Ya se fue corriendo el señor. Mire los mensajes, estuvo bien intenso. Sí, había fotos, pero no le quise decir a ella porque, oh, es que de verdad a veces siento mal enseñarle las fotos. Pero sí, había fotos. No estaba, pues tenía, ¿qué? Unos 30 años, yo creo. Y sí, la verdad, sí se llevaba falditas así a limpiar. Pero bueno, nosotros seguimos intentando premiar la fidelidad, aunque a veces eso parezca casi imposible. Una pareja se fue corriendo, ven. Está el chisme y ahí, no, amiga, con hijos no. Ay, no tiene hijos, es mío. ¿Quieres que lo revise? Es de ella. A ver, ¿ustedes dos tienen hijos? Sí, con ella. Ay, ya me estoy confundiendo. A ver, tiene hijos contigo, pero ahorita anda con ella. No, ellos son parejas. ¿Y tú quién eres? A ver. Dice la sobrina de ella. La sobrina de ella. Entonces, tú con él. Sí. ¿Él contigo? Sí. ¿Y tienen hijos? No, él es mío nada más. Ok, ¿y qué onda? ¿Quieren ganar dinero? Sí. Amigo, ¿ganamos dinero? No. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder, amigo? Demasiado. Amiga, ¿por qué tu esposo no nos quiere enseñar su celular? Quién sabe. Hay mucho que esconder. A lo mejor sí. Amiga, ¿no quiere jugar? ¿Qué hacemos? Sí quiere. No. Ah, yo sé que no le gustan los papás. Bueno, amiga, pues no quiso. Amigos, ¿ustedes son parejas? Amiga, ¿por qué corres? ¿A dónde vas? ¿Le va a dar un aire al perrito? ¿A dónde vas, amiga? Le va a dar frío. Tiene mucho frío mi perrito. ¿A dónde se fue tu novio? ¿También corrió? ¿También corrió, ves? O sea que los dos son infieles, amiga, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un mes, pero tenemos tiempo. Abraza a la gel y no es que te vas a abrazar. Yo me duermo todas las noches mirando tus videos. Ay, qué hermoso. Pues va a salir mi video. ¿Cómo se llaman? Omar. ¿Y tú? Luz. Omar y Luz, muchísimo gusto. Yo me llamo Lisbeth. Bueno, ya sé que ya me conocen porque ven mis videos y así. Pero, ¿qué onda? Mira, miramos un video en Facebook que venían hacia acá. Y no bajó su celular. Omar, ¿qué tienes que decir al respecto? Puro pedo, ya sabes que siempre lo bajo. A verlo. Pero hoy no lo bajé porque precisamente se me clara el celular. Y el mío está descargado. O sea, ellos nada más vinieron de morbosos. ¿Qué es eso? O sea que no traen teléfono. Descargado. Y mira que me quería tomar la foto contigo. Todavía. Amiga, eres de lo peor. Ok, amigos, pues siguen disfrutando de su noviazgo de un mes. Ojalá algún día alguien no diga dónde voy a estar para que nadie deje el celular en su casa. Mira, ahí hay una pareja. ¡Ey! ¿Por qué corren? Mira, están corriendo. No inventes. ¿Cómo una pareja llega a este punto? O sea, los dos corren. O sea, los dos en ese momento están aceptando que son infieles. ¿Se dan cuenta? Amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva en contra? Tres años. ¿Y por qué le haces como sí? Como que ya valió. Porque ya soy aquí, o sea, si te hayamos visto. ¿Alguno de ustedes dos ha sido infiel alguna vez? No. No. Creo que no. ¿Han perdonado alguna infidelidad? No. No. ¿O sea que son fieles? Sí. O sea que si yo te digo que te ofrezco 100 pesos por revisar tus mensajes de Messenger más a decir que sí. Sí. ¡Va! ¡Juega! Vamos a ver qué encontramos aquí. ¿Quién es? ¿Puros hombres aquí? Sí, es que no lo habla nadie, ninguna mujer. ¿Quién es Karen? Pues mi novia. Qué casualidad, la única mujer. No hay mujeres aquí. ¿Qué probabilidades hay de eso? Pues. Griselda, ¿quién es? Es una compañera de mi salón. Ándale, me puedes pasar la exposición del equipo 7 de Fundamentos. Sí, de... Pidiendo la tarea. Exponiendo alumnos. ¡Híjole! A ver, un nombre que se te venga a la mente porque este nomás tiene hombres aquí. ¿Alexis? ¿Alexis? Alexis. ¿Y por qué nombre de hombre? Dijo... De mujer, para que lo busquen. Ajá, pues... No, no, no sé. Es que no. Me la paso con ella. Puros hombres. Ok. ¿Qué quieres ver? ¿Fotos o WhatsApp? Fotos. Ok, 200 por las fotos. Ándale, ya te caché. No hay nada. ¿Estos dos son ustedes vestándose? Sí. ¿Y este está acá también? Sí. ¿Y este está acá? También. ¿Y por qué borras las fotos? Nada más tiene 29 imágenes. Es que casi no nos tomamos fotos, de hecho. Que aparte todavía un poquito espacio. Qué casualidad. Pero como ya me dijeron que alguien avisó que yo iba a andar aquí, capturas de pantalla. Con mi mamá. ¡Qué tramposos son! No, no. O sea, te viemos de lejitos y dije, ay, no creo que nos entrevisten. ¿Esta quién es? ¿Ese? Mi novia. Sí. ¿Y por qué te ponía una cara de caca ahí? No, ella se la puso. Ella se la puso. ¿Le había salido un gran o qué? Pues... ¿De quién son esos packs? ¿Cuál es? Dime que eres tu pack. ¿Cuál es el pack? Si es tu trasero. Ah, sí, sí. Yo sí. Qué pena. Estas también son ustedes. Ay, yo buscándole el lunar a ver si es ella. Qué convenientísimo, ¿verdad? Pues bueno. Karen. Mira, era como que no. A ver. A ver, pues ya. No más por no dejar. Voy a ver los mensajes de texto. A ver. No vaya a ser. Sentí que sintió alivio. Mi amorcito, me ves tú. ¿Y por qué te dice que no seas panchera? ¿Por qué? Bueno, más te vale. Karen, 100 por messenger. Ok. Vamos a ver. Sí. Se me apagó hace rato. Se le apagó hace rato. Puras conveniencias aquí, ¿no? Vamos a ver. ¿Quién es? Ay, otra. Puras mujeres. Pues estamos bien. Ustedes me quieren ver la cara. No, en serio. ¿Cuánto tiempo estuvieron borrando antes de llegar al malecón? Brian, ¿quién es? Un compañero del salón. Otra hablando de tarea. Dios, somos ya más pizales. Ya tienes la presentación del profelino. Deis, te lo mando por WhatsApp. Tienen la respuesta de la pregunta 17, le diste. Ah, ok, ok. La última es la vencida. Es cístico, hepático y huirzum. Mauricio. Otra. La 20. Producir sales biliares, proteínas. No, hombre. Qué casualidad. Pura tarea, pura tarea. Muy estudiosos, me salieron los muchachos, ¿eh? ¿Quién es el tucumano? Ah, es de un restaurante donde trabajaba. Puras mujeres. Ustedes, ustedes me están timando feo. No, sí nos portamos bien. Sí, ya llevamos, pues ya. ¿Cuánto tiempo llevan? Tres años ya. ¿Y en esos tres años se han encargado de eliminar a todos los amigos? No, pues, confianza nada más. Alan Flores. Ah, es un amigo de ella. Sí, un amigo. ¿Y por qué borraste la conversación? Pues no, bueno, de hecho, me había mandado un saludo y lo bloqueé. A ver, entonces no es tu amigo. No, eso es un ex. Y me mandó un saludo y pues lo bloqueé luego, luego. Pues aquí no parece muy bloqueado. No, sí está bloqueado. A ver, le voy a mandar un mensaje a ver si es cierto. ¿Se lo mando? Sí. Sí, a ver. No se puede. Sí está bloqueado. Carlos. Carlos. Primo. Es la clave. Sospecha y acertarás. ¿Cómo es desconfía y acertarás? Amigas. Enrique, ¿quién es? Enrique, ¿qué? Ay, no alcanzo a ver. Yo creo que te daría a Bobby porque en mi casa hay dos machos más. Es un muchacho que quería a mi perrito para cruzar a... Ah, ya. Ok. Mi mente bien mal pensaba. Bueno, te voy a perdonar. Adrián. No sé. No sé, pero te pido. ¿Qué casualidad que no se abre el mensaje? ¿Pero qué decía? No sé. Le pasó a ella su número. No, debe ser de... Han de ser de trabajos porque estuve pidiendo un montón de información para... Sí. Para trabajos. Ajá. Gabriel, te dice solo antes de las cinco, pero ya no me deja abrir los mensajes. ¿Por qué? Sí, de trabajos. Para entrevistas. Perris, ¿quién es? Amiga. Ah, una amiga. Estudia para el examen. Sí. Ok, ¿200 por fotos? Sí. Pues sí, van a ver tres fotos también. No, ella sí tiene un buen de fotos, creo. ¿165? Digo, qué mujer tiene 165 fotos, yo tengo como 16 mil. No tiene ni memoria mi celular. Este, ¿quién es? Soy yo. Ese es el dormido. ¿Y este? También. Amiga, eso se ve bien perverso, ¿eh? Mira. Se duerme, le toma fotos, qué miedo. Me hecha que ría porque todo el tiempo me estoy quedando dormido. No, pues ya vi que sí. En todo. Ahí aparecen unos videos medios no, pero sí que no los voy a abrir. Messenger de perritos. Esos besos, ¿solo ustedes? Sí. A ver. No te comas el cabello de la cara. Si eres tú este de aquí, ¿no? Bien dormido también. Ay, amigos. Screenshots. Este encuerado de aquí, ¿quién era? ¿Cuál? Este. Ah, este dormido. Lo dormido. Es que la luz está muy tenue ahí y no se nota todo. ¿Y estos quiénes son? ¿Por qué están tan juntitas? Ah, soy yo de una amiga. Demasiado juntitas. Fotos de Messenger. ¿Estos quiénes son? Ah, es mi hermano. Gracias. Ay, amigos, ustedes me timaron. Me timaron, me timaron. Pues no hay nada aquí. ¿Y este hombre encuerado en la cama, quién es? Guau. Ustedes acaban de ganar una cena romántica en la Choza Maya. Ok, díganles que van de parte de Lisbeth Rodríguez de Badabun y que se ganaron una cena romántica porque díganles que son una pareja fiel. No, una pareja fiel, no, una pareja lista que borró todo. Porque lo borraron todo. 200, 200. Muchísimo gusto. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y no se pasen de listos para la próxima. No siempre van a tener la misma suerte. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Déjenme sus comentarios y pónganme ahí a qué ciudad les gustaría que fuera a exponer infieles. Los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse en mi canal y, por supuesto, vayan a mi Instagram como Lisbeth Rodríguez Oficial y comentenme la última foto a qué ciudad les gustaría que fuera, a qué lugar, a qué municipio, a qué estado. Los voy a estar leyendo. ¡Los quiero!